Hoy vamos a hablar de aplicaciones de delivery, claro que sí, y vamos a salirnos un poquito de la línea, siempre hablando de DoorDash y de Uber. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este live. Qué bueno conectarme nuevamente con todos ustedes después de un par de días de desconexión, ya sea por el holiday o ya sea por un poco de tos y resfriado. Pero aquí estamos nuevamente, hablemos del tema, de las aplicaciones y vamos a pasearnos por opciones, vamos a pasearnos por alternativas que se presentan, se las voy a mostrar en solo instantes. Pero, ¿por qué el tema? ¿Por qué el tema? ¿Por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? Bien, las redes sociales dan para todo y a nivel creativo ayudan bastante. Cuando yo comencé con el canal y se activó esta interacción con la audiencia, con ustedes, entre nosotros, esta conexión entre drivers, gracias a este espacio, lo primero que yo escuché, que resonó muchísimo, fue que Florida era lo peor para hacer delivery. Eso fue lo primero que yo escuché. Cada día que recibía mensajes, llamadas, bueno, las personas estaban diciendo que Florida, bueno, no era una buena área, no servía en efecto para este trabajo del delivery. Y recuerdo llamadas de personas diciendo que se iban a venir a Texas. Yo me acuerdo que cuando estaba grabando el video de Walmart, el primer video de entregas de Walmart, ese día yo venía conversando con una persona, una señora, que se quería venir porque es que allá no se veía oportunidad. Entonces, oye, increíble lo que estaba pasando. Entonces, querían venir a buscar oportunidades acá en Texas con las aplicaciones porque allá, según estas personas, pues no existían. Ahora, ¿qué hice luego? Me dio curiosidad. ¿Y qué hice? Bueno, fui a Florida en dos oportunidades. Grabé una serie de videos, experimenté en diferentes áreas de Miami, Tampa, Orlando. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que Florida no era tan malo. De hecho, no sentí gran diferencia en sitios comparados con Houston. Habían lugares que me parecieron igual al sitio de donde yo venía. Lo que quiero decir, antes de entrar en el tema de las aplicaciones, lo que quiero transmitir es que la dolencia, ese dolor, la dolencia de algunos no es la dolencia de otros en el tema de las aplicaciones, desde luego. Ahora, nuevamente, ¿por qué el tema? Bueno, en las redes sociales he notado como nunca antes. No solo un incremento en la decepción con las aplicaciones, lo que veo totalmente normal, dadas las circunstancias actuales, desde luego. Sino que también hay un incremento de, no solo de inconformidad, de molestia, sino un odio, un incremento en el odio. Muchos de verdad tienen un resentimiento muy grande. Uno publica algo y la gente dice de todo y sapos y culebras que esta aplicación y dicen cualquier cosa. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cuánta emoción interna en contra de esta aplicación? Y yo no estoy acá para defenderlas, pero es grande el problema. Y permítanme, por supuesto, quiero que me permitan un segundo. Y es que yo me quiero incluir también. Yo también he sentido en algunas ocasiones esa sensación. Y me voy a incluir porque yo no quiero aquí atacar al que se sienta así. No, yo también me incluyo. Yo también me he sentido así. Lo que quiero es que reflexionemos. Eso es lo que quiero. Las aplicaciones no son absolutamente nada más que una herramienta de trabajo. Un sistema que nos da acceso a ganancias si completamos tareas específicas. Son como un destornillador. Un destornillador. Y cuando hay muchísimos destornilladores en el taller y el mío ya no es requerido, me voy a molestar con el destornillador. Es una herramienta. De hecho, si algo o un fenómeno ocurre en el taller y es que ya mi destornillador queda obsoleto y empiezan a surgir estos nuevos destornilladores súper modernos, pues qué tal si mejor actualizo mi destornillador y me suplo de muchas más herramientas que me permitan completar tareas de acceso a ganancias. Me parece que esa es una alternativa justa, viable, ¿verdad? Esta semana compartí un post en Instagram. Les invito a que nos sigan en Instagram, arroba delivery.tv. También es nuestro TikTok. Compartimos o consultamos en las redes sociales qué aplicaciones conocían fuera de las convencionales. A modo de ampliar un poquito nuestras opciones y ampliar un poco el rango de alternativas que tenemos. Por ejemplo, este fue el post que pusimos. Menciona una aplicación que no sean estas. Está Uber Eats, está DoorDash, está Spark Driver, Grubhub, Shift, Instacart. Y bueno, le pregunté a la gente, hey, a ver, ¿qué tal si me dan su opinión? En efecto, las personas me compartieron sus opiniones. Acá, por ejemplo, veo y estuvieron bastante interesantes. Acá vemos a Courier Services que dice, yo utilizo más Roddy, Spark, Friat y Dispatch. Son las que en los dos últimos años más me han generado en mi área. Por acá tenemos a Eliu que dice, papapal, cuidado de ancianos, 15 la hora, más propina, interesante. Tasker, papapal, también me repitieron mucho papapal. Y de hecho, vamos a mostrarles ahorita cuáles son esas aplicaciones porque las busqué y las voy a compartir con ustedes. Y por supuesto, ustedes también van a compartir. Está Dolly Helper, Relay, Draver, ya hemos hablado de Draver. Y bueno, nada, voy a compartir con ustedes el concepto de cada una de estas aplicaciones. Un par, no tenemos tiempo para hablar de todas, pero digamos que las más populares, que más se repitieron en estos posts en las redes sociales. Tenemos Dolly. ¿Qué es Dolly? La misión de Dolly es crear libre... Esto lo saqué de la página web, ¿ok? Así que si el texto está bastante corporativo es porque esto fue un copia y pega, ¿ok? ¿Qué es Dolly? La misión de Dolly es crear la libertad de tiempo, libertad de elección y libertad de preocupaciones para nuestros clientes. Hacemos esto conectando a las personas que buscan ayuda para levantar, cargar y transportar sus artículos. Esto es mudanza, ¿ok? Esto es mudanza, esto es mover cosas de un lado a otro. Está Dolly. Por cierto, antes de que me pregunten, todas estas aplicaciones que les voy a comentar, el link está en la descripción de este video para que vayan y si gustan registrarse, pues lo hagan. También tenemos Sempex. Yo no conocía esta aplicación Sempex. Únase a nuestro equipo para convertirse en conductor de mensajería Sempex. Puede ganar hasta 23 dólares por hora y recibir pagos semanales. Trabaja cuando quieras, como quieras, entonces, ¿por qué esperar? Trabaja con Sempex ahora. Voy a llamarlos para cobrarles por publicidad. A ver qué me dicen. No, no, no. Con las aplicaciones de delivery no. Friat. Friat. Me van a ayudar ahorita en las llamadas con la pronunciación. Friat es una empresa de tecnología que ofrece envíos profesionales a pedido a las empresas a través de una plataforma web intuitiva y una aplicación de teléfono. Tenemos nuestra sede en Cincinnati, Ohio y brindamos servicios en todos los estados unidos. También tenemos por acá Speedster. Speedster. Lo que hacemos, dice esta página web. Speedster ayuda a las empresas a realizar envíos más rápido al mismo tiempo que permite que su red de conductores gane dinero adicional. La famosa, y ojo, no todas esas aplicaciones son de delivery. Delivery son plataformas de geek economy. Ok, son plataformas de ganancia a través de aplicaciones. No necesariamente tiene que ser delivery como por ejemplo Wack. Ya Wack hemos hablado en el pasado de esta aplicación. Es para pasear perros. Ok, cuidar perros es lo que mejor sabes hacer. Lo que hacemos mejor es conectar a los paseadores, cuidadores y entrenadores de perro con una comunidad nacional de dueños de mascotas. Esta opción es para quienes aman a los peludos y quieren ganar dinero con ellos y es interesante. Yo siempre he dicho que voy a hacer Wack, pero no me ha dado tiempo para ver qué tal es. Desde luego ellos deben tener ciertas medidas de seguridad para el cuidado y evitar problemas de perros malhumorados. Pero ya es cuestión de revisar eso al momento de los registros. Y bueno, por último tenemos acá a Papa Pal. Los Papa Pals trabajan como cuidadores, acompañantes a tiempo parcial. Apoyan a los miembros de Papa. Adultos mayores, bueno, es cuidar ancianos. Cuidar personas mayores, pasar tiempo con ellos y ayudarlos con sus tareas diarias. Otras opciones son Draver, ya tenemos video de Draver, Vijo, ya tenemos video de Vijo y A$AP y ya tenemos video de A$AP. En todos estos tres casos de estos tres videos, personas me han dicho que les ha ido bien y personas me han dicho que les ha ido mal. ¿Cómo les ha ido a ustedes? En síntesis y para cerrar el mensaje, lo que quiero transmitir con todo esto es que opciones hay, alternativas tenemos. Si a usted no le va bien con DoorDash, no odie. ¿Dónde está? Lo tiré, se me cayó. No odia la herramienta. ¿Dónde está? Tenía otro, tenía un martillo también por acá que iba a mostrar. No odia la herramienta. Búsquese otra, actualícela. Alternativas de ganancia, sobre todo en la época de crisis, sobre todo con lo que ocurrió con DoorDash. Ayer me hacían un chiste de que 1,250 personas fueron despedidas del corporativo de DoorDash que se van ahora a hacer delivery. Un chiste cruel, pero así es. Bienvenidos, estamos acá ya y vamos a conectarnos de una vez. Vamos a empezar a leer mensajería y desde luego llamadas, por supuesto llamadas, que es lo que más nos gusta. Déjenme conectar acá. Las llamadas y, por supuesto, vamos a empezar a leerlos. ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan? Además, ustedes son los que guían este barco. Yo propongo y ustedes disponen. Vamos a ver de qué vamos a hablar la tarde de hoy. Joesa, ¿cómo estás? Y yo hablando de Miami, de Miami. Joesa es nuestra representante en Miami. ¿Cómo estás? Activa esperando este live para celebrar la llegada de la Navidad. Así es, ya estamos, ya llegamos a la Navidad. Un nuevo año. Un fuerte abrazo para ti, Luis, para tu hermosa familia y a los compañeros Drivers. Un abrazo, Joesa. Y hemos recibido la primera llamada a la tarde de hoy. Ya la tenemos acá y se trata de nuestro querido amigo, compañero, Driver, Marco III. ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué tal, mi amiga? Soy, me he desconectado dos semanas del live, sorry, pero siempre lo miro después. Estaba un poquito ocupado. Interesante y un gusto en saludarte otra vez. Del tema que estás tocando, miren, yo les voy a decir una cosa, no sé, en otros estados, pero siempre, diciembre, finales de noviembre y diciembre siempre es la temporada más baja. ¿Por qué? Porque es temporada de dar regalos, es temporada de gastar dinero en comida, gastar dinero en ropa, o sea, la temporada es baja. Y pienso que, por ejemplo, aquí en Los Ángeles hay una ventaja de que cualquier aplicación que puedas usar puede darte el lujo de poder usar una sola y generar una buena cantidad de dinero semanal. Pero dado estos tiempos que sí se ve que sí está un poco despacio, donde vienen órdenes más malas, lo que tú dices es cierto, Luis, yo ahorita estoy utilizando una aplicación que me está resultando mucho, que es Rory. Rory ahorita a mí me está ayudando y hace poco la bajé, gracias a nuestro amigo Delivery Top, que con él estaba platicando y me estuvo ayudando ahí con Rory. Y de hecho tú tienes un video de Rory también, y empecé a utilizarla y sabes que en lo que he encontrado mercado en Rory es en las entregas de medicina con Rory. Entonces ya me he ubicado que a la una a cierta hora se empiezan a salir esos órdenes y son órdenes que agarras cinco o seis órdenes y de repente en dos horas te andas haciendo tus 60, 70 dólares y va compensando de repente un día. Oye, yo he estado ahorita en DoorDash dos horas que no sale nada, pero ni siquiera una mala orden, absolutamente nada. Entonces yo como siempre digo, hay que evolucionar, hay que buscar, hay que encontrar la manera de jugarle la vuelta a esto porque no nos podemos casar con una sola aplicación. Indiscutiblemente es imposible Luis, en estos dorados tiempos, y yo creo que fue el que te hice la broma, van a haber 1250 nuevos conductores de DoorDash, eso sí que hay que empezar a buscar opciones, porque nunca es malo. Bueno, yo te miro a ti ahorita tu video de tu nuevo lugar donde vives, oye, si tú no tuvieras esas opciones, yo te juro que lloras. Si no tuvieras más opciones, lloras. Entonces un saludo para los drivers, evolucionemos y hay que seguir adelante y como siempre digo, hay que estar conectado. Un abrazo, Marco Tercero. Saludos, gracias a ti, saludos. Por acá nos dice Félix, saludos Luis, me desactivaron mi cuenta SparkDriver sin razón alguna. ¿Cómo puedo hacer para hacer el reclamo formal? ¿Me podrías ayudar? Muchísimas gracias. Gracias. Lo que siempre hemos compartido, y siempre lo voy a reiterar porque cada día hay nuevas personas que son desactivadas y no nos han escuchado en el pasado, es a través de los correos electrónicos, es a través de las llamadas. La última persona, yo siempre he comentado lo de las llamadas, pero la última persona que supe que fue reactivada en Spark fue a través de correo electrónico. Tienes que escribir al correo electrónico de SparkDriver. Si no lo tienes, solicítalo a, te voy a enviar, te voy a colocar acá nuestro correo electrónico, deliverytelevision.gmail.com, deliverytelevision.gmail.com. También en nuestros videos de preguntas y respuestas de los domingos, creo que fue el de la semana pasada, colocamos lo que se debe hacer ante una desactivación e inclusive un correo muestra, una plantilla para modificar que puedes utilizar para enviar un mail y, por supuesto, intentar tu reactivación. Estás en manos de la aplicación, ya esto está fuera de tu control, solo te queda la insistencia masiva. Lamento muchísimo que haya ocurrido la desactivación, de verdad que sí. Por acá dice Paola, hola, buenas tardes, saludos desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Paola? Un abrazo para ti. Por acá tenemos a, tenemos a Paredes Juárez. Saludos, Luis, desde Nueva York. Aquí se, aquí se pisó muy con los delivery. Y también quiero enviar un saludo a un chamo lejos de casa que nos está escribiendo desde Lima. Saludos, tocayo y paisano desde Lima. Está ahora preparando el lunch para salir a vender empanaditas, pastelitos pequeños y café apoyando siempre el canal Éxitos y Bendiciones. Un abrazo a un chamo lejos de casa. Espero estés bien y que vendas muchísimo, que vendas muchísimo. Recibimos una llamada y esta llamada es de Long Island. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Luis, ¿cómo estás? Excelente, excelente. ¿Cómo estás tú? Bien, hombre, aquí trabajandito, haciéndolo de la renta. Bueno, eso es lo que todos tenemos que hacer. La misión, claro que sí. ¿Y cómo va ese proceso? Bueno, hoy se pagó renta. Sí, no, pues igual ha estado difícil realmente, más con la noticia de los 1.500 nuevos drivers. Así que, hablando de Dordas, hay una situación y es para que uno de los compañeros sepan. Normalmente uno llamaba a soporte y pedía acompañamiento de un supervisor porque el supervisor era el que supuestamente sabía más que el apoyo regular. Ya no. Ahora hay que hacerle como una especie de apoyo al supervisor y ellos se devuelven la llamada de 24 a 48 horas. ¿Eso es Dordas? Dordas. Si tienes en radar, es muy posible que te aparezca seleccionado, pero de un momento a otro te la bajen. ¿Por qué? Porque el algoritmo está tomando en cuenta si has tenido ya relación con ese cliente. Entonces, si tú tienes ya relación con el cliente, te lo dan a ti. Pero si nunca has tenido relación, te la pueden quitar fácilmente. Yo no tengo la posibilidad de ver radar, creo que lo hablamos hace unos días. Y solicité y no he podido. Pero de pronto los demás compañeros, de pronto lo tengan ahí vigente. Y pero lo que quiero hacer y quiero consultarte es si puedes hacer un video, un clip para enviarlo y compartirlo con la audiencia explicando un poco la opción de radar. Para quienes no tengan ni idea, conozcan la opción y por supuesto nos das tus comentarios al respecto. Oh, claro que sí, por supuesto. Yo te lo enviaré en esos días a Delivery TV, al de arroba gmail.com. Así es, Delivery TV, arroba gmail.com. Así es. Ajá. Y te voy a preguntar, para efectos de traslado, me gustaría saber qué hay que hacer para hacer traslado de Uber. Porque en Uber me están diciendo que yo tengo que cerrar mi cuenta de Uber en Nueva York y abrir una cuenta nueva en Florida. Porque me estoy pensando en hacer la misma jugada tuya, un traslado de Estado. Pero no, en Uber tú no necesitas hacer eso. A mí me están diciendo que sí, porque Nueva York tiene una régimen... Ah, y hay una licencia, claro. Ajá. Pero ¿por qué no llamas a soporte y le consultas? Ellos me están diciendo que toca cerrar la cuenta, cuando me vaya del todo, cerrar la cuenta, o sea, desligarme de todo. Y abrir una cuenta como si fuera una persona totalmente nueva en Florida. Hmm, hmm. Yo antes de cerrar esa cuenta, indagaría... Voy a llamar. Cerrando el live voy a llamar. Eh, Uber. Sí. Hmm, interesante. Uber y... ¿Te estás mudando? Para el Estado de Nueva York, yo estoy en Nueva York. Ok. Y me quiero salir del Estado de Nueva York y me quiero ir para Florida, vivir a Florida. Ok. Mira tú, cuidado, desactivas esa cuenta sin estar seguro. Ajá. Es que eso es lo que quería confirmarte. Ah, ok. Voy a... Yo voy a averiguar y quien esté viendo y sepa esa información, es bienvenido a llamar y a que nos comparta la información. Yo la voy a averiguar por mi lado, voy a llamar a Uber. Yo ayer estuve hablando un rato con Uber. Pero, pero bueno, listo, listo. José, gracias. Vale, Luis. Un abrazo a todos los drivers. Éxitos. Un abrazo para ti. Oye, interesante. ¿Cómo aprende uno acá, no? El cambio desde Nueva York hasta Florida representa una situación con Uber y de traslado. Vamos a averiguar eso, vamos a revisarlo. Sigo leyendo por acá algunos mensajes. Tengo por acá a... Ajá. Alguien está haciendo un transporte por allí. Tomás Brioto. Hola, Luis. Es que las ganancias han ido disminuyendo al punto que están insostenibles. Es, si calculas mantenimiento del vehículo y combustible, uff, no way. En algunas áreas, no en todas. Yo sé que en unas áreas ya es imposible, pero les digo, me he sorprendido el otro día cuando salí a trabajar con este driver por Downtown y estuvimos en Downtown Midtown y estuvimos... Oye, no es que él veía órdenes de 50 dólares, pero él iba construyendo su meta y la logró hacer. Y yo estaba allí con él y veía su dinámica de trabajo y me sentí esperanzado porque sí hay áreas en donde se puede lograr. Vamos a recibir esta llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, Luis. Hola, Josué. Acá está en Nueva York. Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo está Nueva York? Pues, bueno. Sí, sí, este... Ya me respondiste, Josué. Lo siento, lo siento. No, es que bueno, está abajo, está abajo, pero bueno, es lo que hay. Aquí hay gracias a Dios y pues es lo que hay ahora. No, Luis, yo estoy llamando porque me gustó mucho tu analogía del desarmador. Si no... O sea, si no te sirve esa herramienta, puedes cambiar otra, ¿no? Y pues exactamente, yo estoy seguro de que mucha gente hace eso y como tú dices, en los comentarios se muestra mucho descontento de la gente, pero... Luis, yo creo que hay gente, Luis, que aunque esté ganando 30 dólares en la hora, siempre está descontenta, Luis. Y esa es la gente que no aporta, ¿no? La otra cosa que quiero comentar, Luis, es que, por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York, ahorita está bien bajo todo, pues yo ya no trabajo en el downtown, porque ahí, Luis, no, 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 ahí es otra cosa. O sea, en el estado de Nueva York, solo bicicletas, Luis, solo bicicletas. Claro, porque el tráfico... Mira, ese es un excelente tip que viene patrocinado por el supersticker de Eduardo Antonio Vargas. Gracias, Eduardo, un abrazo para ti y gracias por tu supersticker. Sí, Josué, me imagino lo dificultoso que es trabajar allí en la ciudad en autos, imposible. Es que solo hay dos vías, Luis, o sea, las calles de Manhattan y todo el downtown, solo son dos vías, una ida y una vuelta en todo. Y, o sea, el doble parking es imposible en la mayoría de lugares. Hay que sí son tres, cuatro vías, pero, o sea, pasan buses. No, 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 o sea, y el problema es que son edificios, hay que dejar el carro parqueado afuera. Uno regresa, encuentra un ticket y le sale, paga para, trabaja para pagar ese ticket. Lo mismo con Amazon Flex, que la, 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 manda para Bronx, y lo mismo de Instacart, Dordas, Where It's. Yo trabajo, yo mejor me voy para Danbury, Luis, aquí en el estado de Connecticut, a veces a trabajar allá porque es un poco más amplio, no hay mucho driver, el tip es mejor. Y yo recomiendo mucho a la gente que me esté escuchando de Nueva York que en Danbury están muy buenas las 300 horas, a veces salto al día trabajando allá, pero, claro, es una hora de manejo. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que, hay que buscar la vía, hay que buscar la alternativa. Hay que buscar la vía, Luis, y eso es todo, pero muchas gracias y pues, muchas felicidades ahí. Muchas gracias a ti y gracias por tu, tu llamada. Quiero, bueno, Paola, nos dice Luis, si no te llega el email de Dordas de los taxes, es porque no hiciste más de los 10,000 que tienes que hacer para reportar taxes. Bueno, parto diciendo de que no son 10,000. Tengo acá la página de Dordas, la estoy poniendo en pantalla para que la, la revisemos juntos. Bien, y la, la, la página dice, si usted ganó, vamos a prestar atención acá, esto es importante. Si usted ganó 600 dólares o más, o sea, el piso de ganancia son 600 dólares, no 10,000, ¿ok? Si usted ganó más de 600 dólares en la plataforma de Dordas, recibirá un formulario 1099 a través de nuestro socio Stripe. Yo hice un video de eso, les invito a que lo vean. Y más adelante dice algo, si recibió el correo electrónico de Stripe pidiendo que confirme su, su número de identificación fiscal para mantener su cuenta activa, utilice el enlace, etc. Pero más adelante dice, este correo solo se envió a ciertos dashers, por lo que si no lo recibió, eso significa que tenemos su información y no necesita ninguna acción. Bien, entonces, dicho todo esto, ya usted sabe que si no recibió el correo, es posible que ya Dordas, pues, tenga su información. Ahora, usted se mudó, usted cambió sus datos. Ah, bueno, debe hacer una actualización. Yo le sugiero que, bueno, se vaya al portal. Yo, en el video que hice de los tags, abajo están los links para que ustedes ingresen a Stripe, ingresen a esta página y naveguen y puedan revisar, porque lo que toca hacer en ese caso es actualizar sus datos. Si usted se mudó, y digo si se mudó por el hecho de que te la manden en físico, bien, pero no son 10,000, son 600. Sigo leyendo algunos mensajes por acá, dice, cuponeando con Lore, saludos desde Los Ángeles, California, saludos para ti. Hola desde Nueva York, solo quiero saber si viste lo de Dordas que pagan a 15 la hora. Ahora, sí, lo vi y de hecho tengo un video en donde salgo a trabajar, los 15 la hora es en zonas puntuales, en Houston son 10. No todas las ciudades son 15 la hora, es el pago, el ganancia por tiempo, que ahora la aplicación de Dordas está mostrando en pantalla, en lugares seleccionados. No está en todas las ciudades. Sí, lo vi, Jaime, un abrazo para ti. A ver, a ver, a ver, dice, y Jaime, tengo un video, si quieres revisa Delivery TV, ganancia por tiempo, coloca allí y allí vas a ver en detalle el tema. Alexis Moreno nos dice por acá, hola Luis, una pregunta, ¿en qué influye el porcentaje de aceptación en Dordas? Es cierto que son mejores órdenes si tienes el índice más alto, bueno, acá se abre debate. Hay quienes dicen que sí, yo digo que no. No, ok, es mi opinión. Personas dicen que ven mejores órdenes cuando tienen un nivel de aceptación más alto. Ahora, mi invitación siempre es a que experimenten. Afecta, afecta en el hecho de que te desconecten si vas a tu aceptación. No, quieres intentar subir la aceptación para ver si ves mejores órdenes. Bienvenido sea, no, no te voy a decir que no lo hagas, pero en mi caso particular, solo el hecho de subir la aceptación es muy difícil porque las órdenes, aquí hay que rechazar, aquí hay que rechazar porque son terribles. Dieciocho millas, dos dólares, ¿quién acepta eso? Entonces, tenemos llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola Luis, con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un abrazo para ti. Igual, saludos ahí para todos los que estamos aquí en la audiencia de otro programa. ¿De dónde nos estás llamando, estimado Carlos? De Nueva York. Nueva York, qué bueno. Oye, hoy estamos conectados con Nueva York. Excelente. Vamos para arriba, vamos para arriba a Nueva York. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está el clima ya? Uf, un gran calorazo que hay aquí, tú sabes. Ajá, sí. Un calor como Houston. Sobre todo, ¿no? En Houston ya llegó el frío, ya aquí estamos recibiendo, tenemos el frío presente. No, ¿te acuerdas cuando nos tomamos el café allá en McDonald's? Ajá, ajá. Ahí ese calor tan encendido, pero aquí ahora se puso peor que hay el calor aquí. Carlos, ¿tú eres con quien yo me encontré con tu familia y nos tomamos el café McDonald's? Claro. Oye, es que no te tenía registrado acá en el teléfono, no sé por qué. No sé, lo perdiste tú quizás, pues. Carlos, ¿cómo estás tú? Qué bueno saber de ti, Vale. Qué bueno. Un abrazo, hermano. Igual para ti, tu familia ahí. Qué gusto. O sea, el otro día tú me ayudaste con la cuenta de Spark, ¿te acuerdas que me llamé que no podía poner la cuenta directa? Ya la puse, ya gracias a ti. Excelente, excelente que te haya servido de algo. Y tenías un problema en ese momento con Instacart, si mal no recuerdo. Sí, 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 pero no pude solucionar, quedó así. Ok, pero tienes Spark. Tengo Spark, he hecho un par de órdenes ahí, pero estaba hablando, escuchando al amigo aquí de que va para Denver y yo vivo por aquí cerca que cuando vaya para arriba que pase por mí, tú sabes, y nos vamos juntos a trabajar. Y se toman su café. Exactamente, yo estoy aquí en la orilla de la carretera para que nos veamos juntos. Oye, Carlos, Carlos, ese día que estuvo acá en Houston me llamó, me dijo vamos a tomarnos un café y fuimos, nos tomamos un café. Fuimos al mall cerrado, fuimos al Starbucks cerrado, todo cerrado. Al final terminamos frente a un McDonald's y pedimos un café y nos dieron el que no era. Y al final lo importante fue que nos reunimos y nos hicimos hasta la foto y la publicamos. Qué gusto saber de ti, Carlos. Igual, Luis, gracias para ti, gracias por recibirme y luego estaremos por ahí nuevamente. Claro que sí, un abrazo para ti y para tus hijos. Se les quiere mucho, un abrazo. Gracias, Luis, aquí estamos viendo tu programa. Feliz tarde. Feliz tarde. Era para que vamos a correr. Claro que sí, por ahí voy a estar registrando tu número. ¿Adelante? Hacer delivery con Doras, te esperamos aquí en la carretera más al rato. Claro que sí, cuando vaya a Nueva York te voy a llamar, claro que sí. Está bien, pues. Saludos. Era Carlos. Oye, qué gusto saber de ti, hermano, qué bueno. En pantalla, el número de teléfono, 813-343-1645. Aprovecho para invitarles a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, arroba delivery.tv, Instagram y TikTok, arroba delivery.tv, para que estén al día y se conecten con nosotros. Siempre estamos publicando de todo. Y para un contacto con acá, con delivery.tv, deliverytelevisión, arroba gmail.com. Leo algunos mensajes que estamos recibiendo en estos momentos antes de recibir esta llamada. Vamos a ponerme al día un poco con los mensajes. Ya lo tengo en línea. Espéreme un segundito. A ver, a ver, a ver. Dice por acá, mucho loco aceptando órdenes extremadamente mal pagadas. Yo no le llamaría loco. Yo le llamaría a personas que no saben todavía la estrategia. Roxana López dice, nadie de Los Ángeles, California. Sí, de Marco III es de Los Ángeles. ¿Quién nos llamó primero? Hola, Luis, dice Marole. Y aprecio, aprecio mucho con usted que me puede dar el nombre de la aplicación de medicamentos. Hay una aplicación por allí de medicamentos. Vamos a estar revisando. Yo he estado viéndola, pero antes de yo compartir acá algo, yo quiero estar seguro. Y ya vi que varios youtubers han hablado de ella. Pero cuando algo empieza a crecer así muy rápido, a mí me dispara una alarma. Entonces yo necesito sentarme a revisar bien de qué va. Hay unos youtubers que dan, ojo, con credibilidad y un abrazo a ellos. Pero necesito revisar antes de compartir la información. Si gusta, me escribes deliverytelevisión.com y te paso el nombre. Claro que sí. Desde luego que sí. Y la verdad es que no recuerdo el nombre ahorita, si no se los dijera. No es que lo quiero ocultar, es que no recuerdo el nombre de la aplicación en estos momentos. Dice por acá Trinstan Thor. A la gente lo que quiere es que es la cosa fácil. Ya la gente no quiere pedir con el robo de las órdenes. Y eso nos está perjudicando. Y también a Uber. Dicho eso, ahora sí recibo una llamada. Lo buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Y de dónde nos llama? Hola Luis, hablas con Jorge Chala, de Los Ángeles, California. Jorge, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, desde Los Ángeles. O sea, sí hay gente de Los Ángeles, por ahí ya escribían en el chat. ¿Hay alguien de Los Ángeles? Trabajo hacia, trabajo como hacia el lado, bueno, el Valle, Valle de San Fernando. Entonces, retirado de Los Ángeles. Ok. De los centros. Y una buena zona, pues, por acá, bien. ¿Y cómo está la cosa por allá? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Pues, la verdad, yo, Luis, yo, pues, no me quejo, pues, está duro. No, 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 no puedo decir que tampoco Salwi, pero yo trabajo con DoorDash, trabajo con Uber Eats, pues, ya conozco ya mi zona, llevo bastante tiempo ya trabajando más, ya va a completar tres años. Y, pues, gracias a Dios, estoy escrito en el programa de Large Orders con DoorDash, entonces, pues, ahí también me va bien. A ratos, todos los días no salen muchas órdenes, ¿no? Pues, sería mentira decir, pero sale una, dos, a veces no salen. Pero, pues, gracias a Dios, ahí trato de completar siempre mi meta y luchar, hacerle, Luis. No hay de otra. No hay de otra, hermano. Sí, señor, gracias a Dios. No hay otra opción que no sea lucha. Hoy, 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 hoy te comento, Luis, que salí con una orden, bueno, yo estoy en ese programa de órdenes largas y me estoy, yo me conecto desde mi casa, pues, en mi zona y me sale una de catering y eran tanto, bueno, eran como una, una milla punto algo, 12 dólares y eran 15 artículos. Pero esas órdenes, pero esas órdenes de catering, ya tengo una experiencia, ya tengo varias experiencias con ellas que no son muy buenas. Ya las conozco cuando parten de 8 dólares, no, ya las he llevado hartísimas cosas y no me dan nada, Luis. Cuando parten, cuando parten de 8 dólares. Sí, parten de 8 dólares, ya las conozco y ya sé, les pongo el ojo y ya les digo, no hay, no hay propina. Y me ha pasado. ¿Y cuánto? Cuando ya son de 8 para arriba, las he cogido y sí me he llevado buenas propinas. Pero la, digamos, la de hoy era de 12 dólares y era harto, pero yo dije, no, 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 y era para un hospital, pero pues, yo dije, no creo que haya mucho y medio, 18. Ok. Entonces, pues, no estuvo, no estuvo tan mala. ¿Cuál es? A una orden de catering que le digas que no, descríbeme esa orden que tú le dices que no y descríbeme esa orden a la que tú le dices que sí de catering. Te aparece en pantalla. ¿A cuál orden le dices que sí? Descríbeme. A la que me dice que sí, entonces, te digo, eh, me dice catering, primero me dice los artículos. Ajá. Uno. Uno me dice los artículos. ¿Cuántos artículos? No sé, puede decir 10, 7, 8, 15. Si me dice, si me dice que no desconoce la cantidad de artículos, no la tomo. Ajá. No la tomo. No la tomes. Ok, no la tomes. Ok. A ver, good day, thank you. Tregando una orden a Cárdenas. Ok, no, adelante. El hombre está trabajando y estamos aconectados y yo interrumpiendo. Bueno, pero tú llamas. Ok, no la tomo cuando te dice la, no me desconoce la cantidad de artículos. No la tomo. Porque la tienda, ahí vengo al tema que ya he escuchado en varios programas y todo. Ajá. La tienda siento que ahí se quedan con los tips o no sé qué pasa, porque ahí es cuando te he dicho que he tomado las órdenes malas. No, desconozco la cantidad de artículos, son de catering, pero salen malas. Claro. Desde que vea artículos y, bueno, y vea más de ocho dólares y, o sea, obviamente que me dolen las millas, ¿no? Cuando dices que ves más de ocho dólares. Sí. A ver, ves una, una, un, ajá. A ver, te comento, bueno, ahí voy a lo del tema de las millas, ¿no? Porque yo siempre trato a doblar las millas, ¿no? O sea, si son tres millas, mínimo que sean seis, siete, en una orden así sea de catering, me han salido de catering, diez millas, once dólares, y no las he hecho, Luis. Claro. ¿Por qué no? Yo digo no, 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 no me está pagando ni siquiera. No la hago. El regreso, claro. No, entonces, entonces no las tomo. Pocas millas, pocas millas, muchos artículos, muchos artículos. Y buen pago. Y el pago. Quiero entender lo del pago, tú dices que parta de ocho dólares, ¿a qué te refieres? Sí, pero, pero, para lo mismo te digo, pero entonces que sean dos, tres millas, ¿sí? O sea, si son dos, tres millas, si me paga ocho, nueve dólares, la tomo. Ok. Pero si me paga cinco dólares, una orden de catering, seis dólares por dos, tres millas, no la voy a hacer porque sé que... Ok, o sea, tu techo del no son ocho dólares o siete cincuenta. Exactamente. Tu techo o tu piso del sí son ocho dólares. ¿Es cierto eso? Pero estoy hablando en órdenes de catering. Claro. ¿Sí? Claro. En órdenes de catering, ¿ya? Porque representan un mayor trabajo, no es como una orden de McDonald's que tú buscas y entregas. Pues, sí, sabe uno, y aparte de todo, Luis, que pues que yo conozco mi zona, yo amplío rápido el mapa y sé para dónde va la orden. Entonces, sé que es para una empresa, sé que es para un... Sí, la mayoría de veces son para empresas, entonces sé que es para una empresa, o sé que es para un edificio, sé que es para una zona de... Bueno, ya conozco, ¿sí? Claro. Listo. En eso voy. Entendimos. Gracias. Súper, Luis, nada. Quería comentarte eso. Ahí vamos. De verdad, un abrazo para ti y éxito. Voy a atenderle aquí a Medina. Que Medina tenía rato llamando. Qué pena con Medina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Medina. Un abrazo para ti. Buenas tardes, Luis. Nada más para decir que ya toqué fondo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso, Medina? ¿Cómo que tocaste fondo, hermano? No me han reactivado mi cuenta. Entiendo a lo que me... Sí, de hecho, hablamos por mensajes hace unos días. Un driver te quiso contactar para ayudarte y no lo lograron. Ya lo encontré. Sí lo conozco. Es un paisano tuyo. Es buena onda el cuate. Ya lo he platicado con él y ya estoy platicando con él. Mira, me prestaron... Te digo, toqué fondo en el aspecto de que me prestó mi cuñada... Mi cuñado, digo, perdón. Mi cuñado me prestó su cuenta para que trabaje en lo que me... Me activa mi cuenta. Ellos no eran top tasher. Cuando no son top tasher, hay que hacer horario y todo. Mis ganancias trabajando las mismas horas no son las mismas, Luis. No eran las mismas. ¿Por qué? Y yo nada más hacía puro door dash. Y también mi cuñado tiene door dash. No, las ganancias no son las mismas. Cuando eres top tasher, ahorita, hoy ya por fin. El primer día que soy top tasher y me está yendo bien. Me está yendo bien. Guaje, ahorita que soy yo, el día de hoy, ahorita ya llevo 50 dólares en dos horas. Ya llevo muy bien. Yo lo que quería decir es, hay que subir los estándares para trabajar, para llegar al fin de mes, ser top tasher, para que aliviane a mí así. Porque con lo de mi cuñado, la cuenta de mi cuñado no sirvió para nada. Cuando dices, cuando dices subir los estándares, hablas de la aceptación. Sí. Trata de, ya primero, o sea, 70%, que fue lo que yo agarré ahorita. Y a ti te funciona. Ves ganancia con una aceptación tan alta. Me funcionó porque, mira, yo mi nivel semanal, yo ganaba 1,400, 1,300, cuando era top tasher que tenía la cuenta anterior. Que tenía yo mi cuenta. Con la cuenta de mi cuñado, no era de, nada más llegué a hacer 800 dólares, lo más máximo, 850 dólares fue lo que llegué a hacer. Es una gran diferencia. ¿Qué estás haciendo para intentar resolverlo de tu cuenta? Estoy hablando por teléfono y todo. Mira, me pasó de que me estaban mandando un mensaje de texto a otro número de teléfono. Porque me mandaron un correo, un número de teléfono que la terminación, los últimos cuatro dígitos. Pero resultó ser de que no era mi número de teléfono. Yo hablé y le dije, no es mi número de teléfono. Bueno, pues, ¿qué pasó? No me están mandando y de otra vez, bueno, vamos a escalar. Pero los chavos que contestan primero no quieren pasar con el... ¿Cuándo fue la última vez que los llamaste? ¿Que te llamaste o que llamé allá? No, a Dordash. Para tratar de resolverlo de tu cuenta. Sí, diario, diario, hablo dos, tres veces al día. Dos, tres veces al día. Hablo diario, diario, diario. ¿Por qué? Porque ya es un mes que llevo, me he desconectado en el día dos. Pero estoy diario, diario. Pero dicen que hay problemas con lo de mi número de teléfono. Que mi IT number, que mi esto, le digo, oye, compadre, ya te mandé todo. Me han estado haciendo mandar los... Lo mando diario toda mi información. En serio. Ya me la sé de memoria. Bueno, Medina, espero que se resuelva tu situación. No dejes de insistir. ¿Ok? Otra cosa. Adelante. Vamos a echar un café, si vienes a California. Yo voy a California. De hecho, la razón por la cual no fui a Florida es porque voy a ir a California. Esa es la razón. Gracias, Medina. Y quiero comentar que la llamada de Medina es gracias al supersticker de Grace Ponce. Muchas gracias, Grace, por tu supersticker. Un abrazo gigante. Y Medina, ese café va. ¿Ok? Gracias, Luis. Luis. Adelante. Nada más te digo es, trata de experimentar en tu nueva área. Échale ganas, no te desesperes y el sol sale para todos. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. El sol sale para todos. Han sido días interesantes en el mundo del delivery en Delivery TV. Un abrazo, Medina. De hecho, yo he estado conversando con Medina. Ha tenido una situación con su cuenta complicada y, bueno, ha estado intentando resolverla. Vamos a recibir la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, Luis. Soy Nicolás, de acá de Naples, Florida. Nicolás, desde Naples, Florida. ¿Cómo estás, Nicolás? Un abrazo para ti. Bien, 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 Luis. Yo sé que te escucho y la verdad que es una alegría enorme haberme comunicado ahora con vos. Estuve intentando de entrar, intentando llamar y me he dado culpa ahora. Aquí estamos, conectados finalmente, hermano. Qué bueno, Nicolás, qué gusto escucharte, qué gusto que estés acá. ¿A qué se debe el gran honor de tu llamada y de tu conexión? Bueno, primero saludarte y darte las gracias porque si no fuera por tus videos yo nunca hubiese hecho esto. Me imagino que debes estar cansado ya de recibir tantos agradecimientos, pero es la verdad. Gracias de corazón, me está yendo muy bien por todo lo que he aprendido, gracias a tus videos. Y bueno, con respecto al tema de hoy, me está pasando una cosa curiosa. Yo me cambié de teléfono de celular a un iPhone 14 Plus Pro, no sé qué, el último que salió. Y tengo un problema con la cámara dentro de las aplicaciones de delivery. Cuando te toca escanear algún ID o, por ejemplo, ahora yo me quería registrar en Roddy y no puedo porque la cámara se frisa en la primera lente. En la lente que haces, como decirte, la principal, que cuando tú acercas para tomarte mi ID, por ejemplo, en este caso mi licencia de conducir, no se cambia a la cámara que tenga mejor nitidez cuando hay más zoom y por tanto no puedo registrarme. Por ejemplo, en Instagram a veces tengo que hacer el ID, tengo que escanear el ID y no puedo, tengo que ponerlo manualmente. No sé si a alguien le pase, si tú llegas a tener el mismo teléfono, intenta dentro de, por ejemplo, ¿no? En WhatsApp, intenta mandar una foto de tu ID o algo que tengas que acercar la cámara y vas a ver que no se puede. La cámara funciona cuando está en modo foto, foto del iPhone, de Apple, o sea, del iOS, ¿no? Sí. Pero no me deja, no puedo registrarme ahora con Roddy. Es súper raro porque he estado escuchando buenas cosas sobre Roddy. Yo tengo varias aplicaciones, pero siempre una más, bienvenido sea, ¿no? Cada vez que sale un nuevo iPhone, sale un nuevo problema con DoorDash. Cuando salió el iPhone 13, recordarán, cuando salió el iPhone 13, recordarán que el problema con la aplicación de DoorDash era en el horario. No se veía la mitad de la semana en el horario. Esto es nuevo, lo de la cámara. Si alguien está pasando por esto y tiene alguna sugerencia, en los comentarios del video pueden dejar la información o enviarnos un correo electrónico para compartir el dato. Pero gracias, Nicolás, por esta información que no sabíamos con respecto a las cámaras. ¿Qué locura y qué estrés es comprar un teléfono nuevo para trabajar y que te presenta problemas de incompatibilidad con la aplicación? O sea, Dios mío. Con todo lo que lleve, sacar una foto o una imagen o escanear un ID, con DoorDash también me pasa. Ahora, solo te da fallas con las aplicaciones de delivery, más no en el uso diario común con el celular. Exacto. Bueno, yo también trabajo con Amazon Flex y cuando llego a la ruta, para escanear la ruta, un lío. Porque uno toca hacer como de escáner de lejos. Y has llamado a Apple y le has preguntado a ver si te pueden sugerir algo con respecto a la actualización de la cámara o es lo que haría yo, llamar. Porque es un problema de incompatibilidad que existe allí. Sí, sí, sí voy a llamar, pero bueno, quería saber si alguien más le había pasado, ya que yo uso mi teléfono para el trabajo. Yo solamente trabajo de esto. Claro, claro. Otra sube, el flujo, entonces cuando me toca el momento de escanear alguna ID por el alcohol, que se yo, me pasa esto. ¿Qué estrés? Voy a ponerlo manualmente y es un estrés, un estrés, un estrés, un estrés, un estrés, un estrés, un estrés. Mira, ok, bueno, ojalá alguien sepa y recuerdo, muchas gracias, Nico. Hola, un abrazo, saludos. Por favor, abrazo, saludos a todos. Yo recuerdo hace dos, tres años que yo estaba haciendo DoorDash y empezó la aplicación a generar un problema y era que cuando le daba a cerrar a una orden, hacía la entrega y le daba a completar, que recuerdo que era, recuerdo, ya le atendí, ya le voy a atender, recuerdo que era deslizando. Ahorita uno aprieta el botón, pero antes uno deslizaba, si mal no recuerdo, ¿no? Cuando deslizaba para cerrar me salía error, error, error. Y yo tenía, yo duré mes y medio, yo lo he dicho antes, y cuando estaba pasando por eso yo lo compartí en los lives. Yo para poder cerrar todas las órdenes con DoorDash tenía que llamar a soporte. Eso me duró un mes y medio. No hubo forma, manera de yo resolver esa situación. Hasta que un día simplemente me permitió avanzar. Y todo va amarrado a actualizaciones en la telefonía. Si alguien está pasando por esa situación, bienvenido sea. Recibimos una llamada. Hola, buenas tardes. Hola, Luis, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por acá desde California esta llamada? Sí, Los Ángeles. Los Ángeles. Soy Cristina. ¿Cómo estás, Cristina? Un abrazo. Muy bien, mira, tengo, hace rato mencionaban de lo que pagan las órdenes Lash. Y fíjate que apenas me acabo de dar cuenta cuando agarras una orden. Entonces ya, yo lo que me voy son los artículos y restaurantes sea caro, ¿no? Entonces ya las agarro, aunque sean ocho, siete, poquito, las agarro. Ok, pues entonces te vas al detalle de la orden. Y donde entras y ves que la cuenta está en 000. Que es cuando son agarradas por DoorDash, está el resumen de lo que gastaron y el total de que pagaron, 100, 200 dólares. Pero si ves 000, es porque le hicieron al restaurante. ¿Tú usas Android? No, yo uso iPhone. iPhone. Ajá, pero tú si te vas a los tres rayitas, ahí te da el detalle de la orden a donde el restaurante y luego el cliente. Y es donde está el cliente. Ya te metes y ves todos los platillos que pide, el precio. Claro. Y abajo es 200, 300 dólares. Ok. Pero si eso sale en 000, es porque lo pidieron al restaurante y el restaurante solicitó el delivery. Y ya me di cuenta yo, bueno, a mi punto de ver, esas órdenes no te dan propina. O sea, cierran en lo que entran. ¿Por qué? Porque el restaurante no te da la propina. Pero ayer pasó algo que fui a una Lash Orden, pero a una licor. Entonces ya veo que me pide foto. Entonces dije, ahí está. Y ya entré a los detalles de la cuenta y vi que eran dos botellas, pero de la 00. Dije, hijos, estos me van a fregar la propina. Pero igual, todo el rato voy a ir por órdenes. Entonces fui, la llevé y cerró en lo que decía la aplicación y no me dio más. Pero luego me salió otra orden al mismo licor. Entonces ya le digo al chico, oye, me dejó la propina a la señora contigo, nomás tirándole. A ver si pegaba, como dice, ¿no? Pues fíjate que me dijo, fíjate que me dijo, oh sí, pero es que no sé qué hacer, si a ti o al Dordas. No, o sea, eso no era eso. Eso es que se la iban a quedar porque ellos no sabían que yo le iba a preguntar. Pero como yo sé que no me van a adelantar con Dordas porque ellos, siempre voy, siempre voy. Ahí estamos, ¿no? Entonces ya se hizo de los locos y me dio 32 dólares. Ajá. O sea, cuando están en 00, obviamente la tienda pide el delivery y se roban la propina. Me la dio porque nomás le tiré la onda. Nomás le hice por fuego. Porque dije, esas de 00 se quedan en la propina porque son órdenes de los restaurantes. Bueno. Gracias, Cristina. Oh, sí, porque hay que estar uno en todo. Ajá. Entonces, mira, también el otro día vi tú que hiciste, que enseñabas que no había órdenes en tu área. Y enseñabas el mapa. Yo siempre he sido Top Dasher. Cuando me lo quitaron por el problema del alcohol que tuve por un mes. Así como tú tienes el mapa en tu teléfono que están nada más poquitas, poquitas áreas rojas. Es cuando no eres Top Dasher. Siendo Top Dasher, en cuanto te conectas no paras. Y cuando no, pasa eso, que te esperas y no te salen órdenes. Pero una vez, fíjate que recuerdo que yo pregunté en soporte y me dijo alguien, me dijo una chica. Mira, lo que pasa es como en todos los trabajos. Cuando entran todos los Dasher no pueden recibir las mismas promociones. Por ejemplo, hoy está en donde yo te voy a trabajar a cinco extra. Dijo, pero eso no le podemos dar a todos porque son nuevos. Van escalando y vamos dando mejor acceso. Pero sí, Luis, eso, yo sé que tú estás en contra de aceptar todo. Pero cuando tú llegas a ser Top Dasher y luego llegas a aceptación 70, todas las órdenes son buenas y no te dejan de dar órdenes. Es cuestión de calarle, pero tú dices que es selectivo y todo eso. Pero no te dan buenas órdenes mientras no eres Top Dasher. Y bueno, pues. Yo, Cristina, yo no estoy en contra de aceptar y ser Top Dasher. Yo no estoy en contra. De hecho, el último video donde hablé sobre la ganancia por tiempo, expliqué la versión, la opinión de un driver que sí le funcionaba y expliqué en el video lo que él planteaba. Lo que sí es que estoy seguro que a todo el mundo no le funciona el Top Dasher, más que el Top Dasher, aceptarlo todo. Hay áreas en donde simplemente tienes que rechazar por el tipo de órdenes. Recuerden, quienes están viendo, que una cosa es mi realidad, pero si yo cruzo la esquina, todo cambia. Todo, todo cambia. Absolutamente todo. Entonces, no estoy en contra de la gente que es Top Dasher. Hay gente que le funciona. Pero hay que, porque yo estoy en una ciudad de Estados Unidos y entendí que el Top Dasher era patético, no representa que en otra ciudad, al otro lado del país, no sea una alternativa para quien esté trabajando. Un abrazo, Cristina. Saludos. Hoy, también yo lo que tengo que decir es que yo no trabajo en mi área. Yo siempre trabajo en un área, porque aquí salen la McDonald's y el Paco Bell. Pero entonces yo trabajo en Beverly Hills. Entonces, allá la gente es la gente más millonaria. ¿Me entiendes? Tal vez tienes razón. Pero sí, uno tiene que buscar el área donde haya gente con billetes. Porque si te vas a esta área donde estoy yo, pues yo le doy dos dólares cuando me traen. O sea, no pega. Ganas poquito, pero allá no. Es la verdad. Yo me voy. Yo siempre, yo nunca trabajo aquí. Yo trabajo en Beverly Hills. ¿Por qué? Es media hora, pero es poquito realmente, porque las ganancias es más y aparte más seguro y menos tráfico. Pero bueno, Julio. Bueno, gracias, Luis. Un driver, un driver en Beverly Hills. Gracias, Cristina. Un abrazo para ti. Era Cristina desde Los Ángeles, California. Leonel Hernández nos dice, buenas tardes, Luis. Saludos desde Napa Valley. DoorDash había bajado mucho, pero está mejorando. Y también hacemos Amazon. Está también subiendo un poco. Quería comentar algo. Hace unos días estoy saliendo de un complejo de apartamentos. Estoy saliendo y reconocí a un driver. Hace Spark este driver. Yo lo reconocí. Este driver venía saliendo de su auto y venía sacando. Ya va, es que tengo un feedback acá. Disculpenme ustedes. Y sigue el feedback con el celular. A ver, lo voy a poner de este lado a ver qué ocurre. No sé. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué tengo este feedback acá? Ok, llego y veo que este driver está saliendo del automóvil con todas estas órdenes. El hombre estaba sudado y con sus órdenes de Spark. Y yo estoy esperando que él cruce la calle para poder avanzar. Y entonces se va y sube al tercer piso. Y yo lo vi y dije, caramba, ¿cómo? O sea, ¿por dónde viene el comentario? Hay gente que dice que uno no trabaja. Señores, vagos hay hasta en Microsoft. Hasta en Microsoft hay vagos. En todas las ramas, áreas laborales hay vagos. Hay gente que no trabaja. Hay gente que sale a perder el tiempo. Hay gente que sale a gastar sus minutos. Pero hay otras personas que de verdad salen a trabajar. Y en este mundo del delivery, este señor lo vi y dije, Dios mío, nosotros, caramba, el señor trabajando. Y era el mensaje para quienes dicen que uno no trabaja. Qué chiste tan tonto de un ignorante malévolo el decir que uno no trabaja. Yo de verdad esa imagen de este señor con esas bolsas cargando, ganándose su dinero. A mí me hizo sentir bien. De verdad que sí. Sigo leyendo mensajes. Por acá dice Mariloy, anciano. A mí me pasa lo mismo. Y yo tiro la foto y después lo pongo manual. Ese es el mismo teléfono. Gracias, Mariloy. Por acá dice, no digan cuánto ganan. Por eso en muchas partes ciudades están saturadas de drivers. Dice Jorge Bosa. Hemos hablado sobre ese tema antes. Y a ver, nosotros estamos acá conectados como drivers de delivery. Nosotros estamos acá conectados como drivers de delivery. Y estamos hablando de negocios. Y estamos hablando de oportunidades. Si este live fuese de real estate, si este live fuese de personas que venden seguros, si este live fuese de temas laborales distintos al delivery. Bueno, yo les digo algo. En esos live se habla de ganancias. Se habla de ganancias. Si nosotros estuviésemos acá diciendo que ganamos 87 mil dólares al mes haciendo delivery, capaz sí es como que. Pero nosotros estamos hablando de ganancias que se generan regularmente trabajando, tanto haciendo delivery como en otras actividades. Nosotros no estamos acá hablando de cosas fuera de lunáticas. Estamos hablando de, por cierto, hace unos días en el podcast de un amigo me preguntó, ¿cuánto es el promedio de ganancia? Y yo le dije, caramba, voy a patinar acá. Voy a patinar porque ahorita no se sabe cuánto es el promedio de ganancia en delivery. Porque si yo hago 300, en un día mi vecino quizás haga 60. No hay de verdad un promedio estándar average de ganancia en el delivery. Para cerrar la idea, para cerrar la idea, para mí, para mí decir, no hablen de ganancias porque se saturará el mercado. Bueno, el mercado ya está saturado y no es precisamente, no es precisamente por hablar de cuánto se gana. Igual ustedes me van a dar su opinión. No vamos a dejar de hablar de ganancias porque al hablar de ganancias hablamos de estrategias y hablamos de cosas que ayudan a mejorar. Ok, recibimos la llamada. Yo puedo pasar una hora hablando de este tema porque me parece interesante ese debate. Y bienvenido sea quien difiera de mí. Yo no estoy acá para tener la verdad. Por allí dice un filósofo, no confundamos la sinceridad con la verdad. No pensemos la sinceridad en la balanza de la verdad. Uno puede estar, porque uno puede estar sinceramente equivocado. Entonces yo puedo ser muy sincero en mi opinión, pero quizás esté equivocado. Bien, ahora sí, llamada. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, con Eduardo Vargas. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo para ti. Eduardo de Houston. Ajá, vecino, vecino, vecino. ¿Cómo anda? Eduardo, ¿verdad? Sí, sí. Eduardo de Houston. ¿Cómo estás, Eduardo? Un abrazo. Este, bueno, por respecto a la compañera que llamó ahorita, yo apenas tengo casi cuatro semanas trabajando y... O sea, los de Tordacher, o sea, difieron en esa parte porque la primera semana, los dos primeros días que trabajé, aceptaba de todo porque no sabía nada, pues... Y... Luego que me metí en Internet, aquí en Internet hay que salir unos tics para poder ver cómo hago plata. Casualmente me metí y vi tu video. Y ahí, bueno, ahí rechazo todo aquello que no me sirvo. Muchas gracias. Un abrazo, de verdad. Gracias, Eduardo, por eso. Y, bueno, con respecto a... Voy a ser breve, porque hay que ser breve en este programa. Este... Llamaba para dar un tics a los nuevos Dachas. Más que todo cuando les tocan órdenes a los apartamentos. Este... Que a veces se pierden ubicando los edificios. Normalmente, cuando entran al complejo apartamento, ahí tienen el mapa de los edificios. ¿Dónde está cada apartamento? Es que no sabe, pues. Y, normalmente, los números primeros son los números de los buildings. Y el segundo siempre es el número del piso. Si es 4, 2, 25, entonces el building 4 y el piso 2. Para que sepan. Y los números... ¿Y los? ¿Y los? ¿Se fue el audio? ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ajá. ¿Dónde me quedé? El número del edificio es el primer número. Hasta ahí escuché. Ajá. El segundo número es el número de piso. Ajá. Si es 2, 1, 3 o 4 o 5. Este... Y, normalmente, del lado izquierdo están los números 1, 2, 3 y 4. Y del lado izquierdo, el terminal del 4, el 5, 6 y 7. Y 8. Para que se ubiquen, normalmente, el lado izquierdo están estos números y el lado izquierdo están estos números. Para que no se estén perdiendo dando vueltas en el edificio. Yo les voy a dar un consejo para sumar al que está dando, Eduardo. Y hemos comentado esto en varias oportunidades. Y, por supuesto, siempre hay que repetirlo porque gente nueva se está sumando y gente nueva no conoce la información. Esto es un dato. Sumando lo que me estás diciendo. Yo tengo acá, lo estoy poniendo en pantalla. Yo no sé si estás viendo la pantalla. Esto es una carpeta de Google Drive. Yo tengo acá un folder de Google Drive. Bien. Y lo que están viendo acá son mapas de apartamentos. Mapas de apartamentos. Yo soy un coleccionista. Un coleccionista de mapas de apartamentos. Cada vez que llego a un nuevo complejo, le hago una foto. Clic. Clic. Y le hago una foto. Y me ahorro cuando me toca, y sobre todo ahorita que estoy trabajando en una nueva área, cuando recojo una orden, me dedico un minuto en el carro. Esto sí es de apartamento, desde luego. Bueno, sí, sí tengo la foto porque estoy en una nueva área. Por cierto, ayer recolecté un par para mi nueva colección de fotos. Pero me dedico un minuto a revisar cuál es el número del apartamento. Así que tu consejo es fantástico, fenomenal y súper, súper efectivo. Ahora, muchas personas también, esto para sumar, yo siempre comento en los videos sobre la aplicación de Beans. Yo estoy utilizando esta aplicación que se llama Beans. La aplicación Beans te ayuda a ubicar apartamentos e inclusive te dice el piso y te dice por dónde entrar, por cuál puerta del apartamento entrar. El detalle es que Beans antes era gratis, ahora es paga, son como 5 dólares al mes. Pero si tú estás en un área en donde estás rodeado o rodeada de apartamentos, piénsalo. Te puede ayudar bastante. Eduardo, gracias. Gracias, gracias. Saludos a todos. Un saludo para ti. Éxito. Qué bueno el dato de Eduardo y me disculpan la tos. Estoy saliendo de una tos que, bueno, yo lo comenté también en un video pasado. Dice por acá, el pana tiene razón, todo el mundo se está viniendo acá a Austin y de por sí ya estaba saturada el área. Yo tengo gente, les voy a decir algo, yo tengo meses, meses escuchando, no quiero decir años, pero desde hace mucho tiempo diciendo personas, diciendo, Austin, todo está buenísimo. Y yo decía, gente viajando a Austin, se iban a Austin. Y les voy a decir esto, gente yéndose a Austin a trabajar, desde hace al menos unos dos años, yo vengo escuchando que gente se iba viajando a Austin a hacer dinero. Ahora estoy escuchando todo lo contrario. Se dañó Austin, se dañó Austin y ya se están replegando a las personas porque, en efecto, todo el mundo se fue a Austin a trabajar porque tuvo su momento de gloria que acabó. Todo lo que he escuchado en los últimos meses de Austin es que acabó esa ola. Bueno, pero no solo en Austin, todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Vamos a leer acá cómo es el tema de los taxes, cada cuánto se pagan una vez al año. Al fin, nosotros no somos especialistas en impuestos, pero tenemos videos. Alexis, coloca Delivery TV Taxes y una cátedra. Vas a recibir allí con la información sobre los taxes. Dice por acá, Kisex, quien no trabaje en Delivery va a ver cuánto gana un driver en un life. Es verdad, una persona, el que está buscando información de Delivery y da con nosotros, ya está haciendo Delivery. Ya lo está haciendo porque un amigo le dijo y porque, no porque uno lo diga en un live, en el minuto, por cierto, ya estamos en el minuto, a la hora 5, él va a escuchar la ganancia. O sea, el que busca información sobre Delivery ya está activo haciendo Delivery y necesita ampliar su información para ganar más dinero. De verdad, para mí ha sido un verdadero placer compartir un nuevo live. No será sino hasta el próximo jueves, desde luego, mañana hay video. Ahora estamos publicando el preguntas y respuestas. No dejen de hacer sus preguntas. Cada domingo vamos a estar publicando un nuevo video. Lunes noticiero, martes video regular. El miércoles más videos y el jueves nos reencontramos. Nos volvemos a conectar en vivo en Delivery TV. Para mí ha sido un verdadero placer y, bueno, nada, como siempre les digo, este fin de semana, hagan muchísimo, pero muchísimo dinero. Claro que sí, completen sus metas y nos cuentan la semana que viene. Saludos.